En los dispositivos, escuchen, tres y media a cuatro de la tarde, comenzaron a escucharse los disparos. Dicho sea de paso, los videos pertenecen a internos de la casa. Que están con sus teléfonos ahí grabando todo. Claro, armas, celulares. Vamos a salir, vamos a pelear. Es uno de los reclusos que exhibe el arma. Vamos a pelear, hermanos. Vimos muchas escenas también de llanto cuando veían en el piso a los fallecidos. Y posteriormente, en el interior de la cárcel, el grito de guerra del clan Rotella. Que claramente se pudo escuchar también. ¡Jurra, hurra! ¡Jurra, hurra, hurra! ¡Jurra, hurra! ¡Jala, jaja, 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 bajalo, bajalo, jaja! ¡Jurra, hurra! ¡Jurra, hurra! ¡Jurra, hurra! ¡Jurra, hurra! Armados con, se supone, filosos machetes. Armados como este otro. Contando lo que había pasado. Algunos de ellos comenzaron a despedirse de sus familiares. Decí la mamá que le quiero mucho. Y a otro que se despidió de su hermano. Sí. De ahí, cuando hay naceros hay bujales, dice. Y a una hermana también, otro de los reclusos. Si este video, ya no, si hay otros videos y ya no llegan, si algo me pasó, bueno, ya saben ustedes. Decí la mamá que le quiero mucho. Descontrol total. No, esta fue la característica. Miren. Momento de muchísima tensión. Lo cierto, Marciano, es que hasta ahora al menos se evitó una masificación de la violencia. Porque veíamos también la fotografía de lo que mencionaste. Llegaron integrantes del CODI para poder respaldar el trabajo de los que ingresaron al penal. Pero como bien lo dijiste, se nota que ocuparon el perímetro. Desde lo alto podía observarse el modo en que ordenaron a los presos. Aquí están rescatando uno de los cuerpos que había caído. Y supuestamente, según se escucha, director, si ponemos eso, recibió un balazo en la cabeza. A ver. ¿Qué más veces es el cuadro? A ver, es Iñáca y Tebe. A ver, ya vi. Iñáca y Tebe. Sí. Iñáca y Tebe. Sí. Vamos a ver. Iñáca y Tebe. En día, acá los veces se nos trajeron. Con pistola. En día, ahora acá, aquí todo. Cualquier cosa así es que no te escribo. Yo te quiero mucho, Iñáca, mi hermano. No sabes lo de eso, Iñáca. En día, ahora acá. ¿Viene que tomó a ver? En día, ahora acá tiene Iñáca. En día. En día, broncazo. Cualquier cosa así, llega a pasar algo. Sabes lo que te quiero mucho, Iñáca, mi hermana. Y el otro con un hermano, escuchen. Una suerte de despedida que estaban marcando. Ahora, hay que decir que el operativo marciano continúa, pero ¿se puede decir que ya hay calma dentro del penal a esta hora de la noche? Sí, don Oscar, aparentemente ya se apaciguaron los ánimos en el interior y ahora acaban de informarnos también de que en medio de las requisas que realizaron tanto agentes penitenciarios como también la Policía Nacional y los efectivos militares que están adentro lograron desactivar un artefacto explosivo. Nosotros estamos aguardando en este momento la salida del director de la penitenciaría regional con el director de la Policía Nacional que van a brindar una conferencia de prensa referente a los hechos ocurridos en este momento. Y lo más grave, repito, don Oscar, de que dos aparentemente de las armas, el revólver y una pistola de calibre 6.35, continuaría en manos del poder de los internos, según la información. Y está la fiscala, en este caso, quien habló al respecto. Sí, lo que comentaste, vemos a integrantes del CODI de la zona norte montando guardia y en el fondo puede verse el modo en que iban ordenando a los reclusos en el patio del penal. Aquí están los militares que, como bien dijiste, solamente están en el área, en el perímetro, en la parte alta del penal. Escuchamos entonces, decía la agente fiscal Marciano. Escuchamos entonces a la fiscala Sandra Díaz, quien brindó también una conferencia de prensa al retirarse aquí de la penitenciaría regional. Se logró observar que hubo, como ya todos saben, un enfrentamiento entre dos clanes, el de Rotella y el PCC. De cucha consecuencia tuvimos cuatro fallecidos, cuatro y tres heridos. Entonces ahora el Ministerio Público, arma de fuego, se incautó un arma de fuego, aparte del arsenal de armas blancas también incautadas. ¿Uno de los supuestos autores pudo ser identificado, doctora, ya que hay vídeos que recorren el mismo con arma de fuego en mano? Esos datos aún estamos corroborando porque estamos en pleno procedimiento. Ahora se va a hacer la inspección de los cuatro cuerpos con el médico forense y también los mismos van a ser trasladados a la ciudad de Asunción. Está viniendo la ambulancia al Ministerio Público a ese efecto. ¿Se logró incautar arma de fuego? Un arma de fuego, sí, se tiene incautado. ¿La pistola es 9 milímetros? No, es 9 milímetros, no. Pero aparentemente se usó otra arma, o sea, que no se descarta, o sea, que haya más de una pistola. Lo que me reportaron es que probablemente fueron utilizados dos tipos de armas de fuego. O sea, que hay más, habría más. Sí, una fue incautada, una fue recuperada, la otra no tenemos. Marciano, por último, antes de la conferencia de prensa, donde seguramente las autoridades van a dar más detalles de este sangriento enfrentamiento en el penal de Pedro Juan Caballero. Dijiste que ya en el tramo final de los enfrentamientos se supo de la supuesta activación de una o dos bombas. Una, me dicen acá los compañeros que están en este momento aquí en las mediaciones. Sí. También aguardando la conferencia de prensa, un artefacto explosivo es la que también se encontró preparado aparentemente hacia el fondo de la penitenciaría regional local. Aparentemente estaría siendo utilizado para una fuga masiva. Hay que tener en cuenta de que la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero tiene lastimosamente ese antecedente de que alguna vez ya hubo una fuga masiva. Y aparentemente para abrir algún tipo de boquete o, ni qué decir, volar el muro perimetral para poder escapar es la que podían tener, teniendo en cuenta de que detrás de la penitenciaría regional prácticamente hay poca población. Bueno, a propósito de boquete, hubo un intento también aparentemente en una cárcel en el Alto Paraná, donde trataron, estaban preparando supuestamente la posibilidad de una fuga del penal en el Alto Paraná.